Por favor, apaga las luces, apaga las luces, apaga las luces, por favor, apagamos las luces, así es, acá ahorita, por favor, si me ayudas, así, apagamos las luces por aquí, así es, muy bien, entonces empezamos a cantar, maestro, suéltame la música. Que nos cumplan feliz, 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 eso y todo con las pernas arriba, cantando muy fuerte contigo, y que nos cumplan feliz, 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 que nos cumplan feliz.